¿Qué es los medios de comunicación? Entonces habrá que hacer una campaña inteligente de contacto con la gente, pero utilizar medios moderosos, alternativos de comunicación con la población, una comunicación más fresca, fluida, pero esas ya son características que tiene que acuñar un candidato, es decir, son elementos distintos de comunicación. No es lo mismo la comunicación institucional que la comunicación de un candidato, es decir, eso lo habrá de optimizar la persona que sea el electrocandidato. ¿Qué es la campaña negra? La política retrata fielmente a quien las promueve más que a quien va dirigida. La sociedad cada vez cree, más en momentos electorales, cree menos en ese tipo de campañas. Sí sería deseable que en lugar de abocarnos a ello, en el caso del PRI no lo vamos a utilizar, ni lo pretendemos utilizar como un tema fundamental de campaña. Sería deseable que todos los partidos políticos presentaran propuestas, que es lo que la gente está esperando. Gracias. Gracias.